y me metí en la cafetería noche dejando la cizaña y todo partido donde es eso ahí en el pay doble que cuando sirá de todo lo que le llevaron cuando un valor de cuatro no me da cuenta todavía como usted algún tipo de sospecha de alguien son frecuentes los robos en esa zona de hoy por ahora me roban anoche hace mucho que no la segunda vez hace mucho que me había robado una bocina y una cuanta cosa y que pedirle entonces a las autoridades ante esta situación se haga justicia con estos sacadores y ladrones que estábamos llenos de ladrones no 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 no